Hola, hola, ¿cómo están? Mis amigas, hoy les voy a hacer un maquillaje un maquillaje estrambótico así bien ya como ya pueden ver tengo el las pantallas así bien grandes tengo todo esto que brilla las perlas que instantáneamente nos ponemos un collar de pelas y nos vemos elegantes eso no hay que discutir pero ni más esperemos, empecemos con nuestro maquillaje chalístico miren las uñas las tengo cortitas pero mañana voy y me las hago muy bonitas, muy largas por lo menos de este tamaño así, y me las voy a llenar con un montón de diamantes eso que desde un platillo volador se va a ver que yo tengo bling bling esto es lo que está de moda ay mis amores ya van a ver el maquillaje como nos maquillamos para vernos bien chal chal y a toda honra empecemos primero que todo bueno nos ponemos se supone que tenía un dubi pero me lo sorté por motivo por motivo del video para así verme más cachendosa me entiendes ya el jueguito de las perlas los collares encima así los aretes acá bueno entonces nos cogemos un poquito un poquito así a ver a ver a ver la base tiene que estar más blanca que el cuerpo a ver a ver a ver a ver como me queda así está quedando bien muy bien así coges un quiero te lo puedes pasar así con las manos pero yo voy a hacer con el cepillo así esta sí que macea muy bien ni pero es que cuando yo termine con este maquillaje ay Dios mío es que eso va a ser que desde que yo entre el que cobra la entrada mira vamos a ponerlo un poquito más así 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 más porque es que esto tiene que tapar así que se me cayó por ahí no importa ahorita le ponemos una gomita al arete de la de esto de los niños a la esponjita no puede faltar así mucho 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 bien duro para que te penetre te tiene que penetrar y no importa si se le pega uno en el en el labio eso no importa así nos vemos como se lo hacía maripilin bueno ahí ya está blanca blanquita el 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 concealer esto es la parte más importante de todo aquí miren acá así como la king como la cardeis eso es acá acá venga venga aquí dice que un triángulo como los iluminari así miren esto ay cuando yo difumine esto esto va a ser pero acá también yo vi un video que que la mujer se lo hacía así pues y acá una línea para acá también en el ojo casi como los racun así vamos a ver ah pero dicen que también uno se ponga acá acá vamos a ver que nos veamos que cuando entremos por esa puerta todo el mundo se fije en nosotros y las envidiosas para qué decir más envidiosas se pongan porque es que nos envidian ay imagínate con todo esto estos collares imagínate el collar siempre tiene que ser el más grande que uno encuentra en la tienda en el sitio y las personas si te van a regalar un maquillaje un collar una pulsera díganle que le compren más grande si son de oro póngasela bien grande las medallas así eso es lo que está de moda ahora vamos a difuminar muy bien pero tampoco tanto porque tiene que tapar pues y que se vea la iluminación así ya yo voy a dar tutoriales de maquillaje no si yo sirvo para esto ahí está arriba también así en la nariz una línea ahí está vamos vamos acá difuminar aquí también así como la kim o como la calle sí no hay de otra como la quimo como la calle ahí y ya mismo pues la faja que no falte si no te la quieres poner con el traje usted póngasela todo el día que cuando salga en la noche su estómago va a estar ya después que se coma un par de de chimis o de hamburguesas ya es otra cosa porque al otro día ya vuelve otra vez y se le vuelve otra vez y se le pone ese estómago como rinoceronte pero no nos preocupemos porque hay que ahorrar para irnos a hacer los senos y del estómago y ponernos ese trasero así bien grande porque eso es lo que le gusta a los hombres nosotras somos las que cargamos así todo eso pero hay que economizar para la lipo y mientras no hay para la lipo y para el océano y para el trasero para irnos para allá para Colombia o para Santo Domingo o si se nos hay que ponerse faja nos cogemos unas mediecitas nos lo subimos nos teipeamos nos subimos nos aumentamos y allá en el trasero nos ponemos uno de esos panties que se nos ve la colita así parada ay Dios mío y que en la noche o en el día uno ponese la ropa eso ni se nota de eso no se preocupe pero así es que atraemos a los hombres ay cuando esos hombres no ven con esos traseros y estos senos así y todos estos collares y este maquillaje van a ver cómo vamos a quedar ustedes síganme lo que yo les estoy diciendo qué hombre va a conseguir no uno va a conseguir muchos ok ahora lo que vamos a hacer es contonear bueno voy a buscar aquí tengo unos lapicitos para contonear los conseguí allá en la pulga vamos aquí mire que el contoneo le quede bien fuerte hace así así como boca de pescado vea vea que le quede acá mientras más acá acá una línea acá bueno voy a ver porque se me se me gastó ya de tanto que lo que me lo pongo pero ya vean 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 como me veo linda wow que cuando yo entre esa disco no las envidiosas se van a poner pero de pelos a ver si me pongo una peluca rubia no pero es que es que la moda está el pelo bien negro bien negro así es que nos vemos bien venga aquí le hace el contorno así bien marcado eso es muy importante y venga aquí y marque para que la cara así se vea como que no ha comido mucho arroz con gándules ni todas las cosas mire acá también para que la frente se le vea mucho más pequeña así como la y la como la Kimi y la Kylie venga aquí si tiene la nariz grande no le importe no gaste dinero en en cirugía o a lo que economiza o se busca alguien que le apadrine que le dé para su su operación de la nariz pero olvídese de la nariz usted hágase los senos lipo y todo lo del estómago se lo pone atrás en el trasero si es que no tiene y si tiene póngaselo más grande ahí vamos bueno ahora vamos a difuminar difuminar es lo más importante bueno aquí está estoy buscando el de difuminar vamos a difuminar 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 mira esto ya me veo más flaca ay dios mío pero que cosa más chula bueno acá así no importa usted métele que cuando usted llegue a ese disco todas esas luces eso no se ve y como los hombres se dan sus tragos eso no les importa dice que de noche todos los gatos son negros hoy ahorita le voy a dar un consejo usted vaya preparando su bolso de noche por si acaso amanece ahí en casa de alguna amiga aquí ya yo tengo el mío ahorita voy a echar así ahorita voy a echar ropita aquí uno siempre se lo lleva por si acaso amanece uno tiene que ver a donde uno se va a quedar y si ahí lo invitan a la playa pues arriba donde sea pues ahí vamos el punto usted le gusta mi consejo ve que yo soy muy buena amiga mira como ya está quedando esto el pintalabio hay que prepararlo mientras más rojo mejor eso ay y no se olviden estos maquillajes que yo les estoy enseñando hoy día ay este rosado que me pega con el traje es un rosado es que los hombres vengan unos rosados y dicen wow es que ella es femenina eso es delicadeza nos ven en rosado y wow pero este rosado así oscuro hot pink este es el mejor bueno lo que yo le voy a decir es que vamos a poner en la paleta miren esta es la paleta que voy a usar no es original pero me la gané en una en una riza imagínense no importa aunque los ojos después me amanezcan hinchados no importa pero aquí vamos a maquillarlos nadie tiene que saber que esto no es original vean huele a a polvo mmm algo le echaron pero miren si quieren utilizar el 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 ah esta también si no la encuentran en la rifa la encuentran en la pulga ahí la venden a veces hay personas por ahí que la la venden y se la fían lo que me voy a poner es un poquito de ah las cejas no me pueden fallar estas cejas miren está de moda o que se las ponga como estaban antes así bien finitita que casi no se le veía o ahora la muda es a lo estilo king venga venga hay que ponerse esto pero acá bien marcadito y la sombra mientras más oscura es más yo voy a usar un lapicito es mejor con el lapicito es mejor así porque más bien vas acá y marcas trazas bien ven ahí ajá hasta acá así como la kim y acá es un cuadro usted no no hay que perfeccionar tanto ahí está porque de noche todo esto y créanme que los hombres ni les importa ellos después que ellos vean vean ahí está ellos ven a uno ellos no escogen ellos no discriminan no luego coge un lapicito para difuminar donde donde estará mi lapicito se lo habrá llevado mi vecina es que como ella me prestó la plancha para paralizarme el pelo pues allá me coge entonces no importa a veces a veces a veces me coge el cepillo de dientes pero me lo devuelve la cuestión es compartir compartan 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 que eso es lo bueno de la vida bueno como no se difumine ahorita lo ponemos pero el punto es la sombra lo vamos a preparar porque tenemos que utilizar la sombra tiene que ser oscura la más negrita que usted encuentre pues vamos aquí mucho así así por todo el ojo por todo el ojo ve la base antes usaba mucho el blanco primero en toda la heja pero como dicen que eso es de yal pues ya no se lo usa y podemos como abrazar un poquito vean esta sombra es un poco pashi que no se puede como difuminar bien pero que importa que importa eso debajo de la luz del atico eso eso no se ve venga un ojo así lo que le digo es que este maquillaje que le estoy enseñando esto lo puedo usar para de día para de noche para ir a la escuela de los niños a la piscina a la playa esto es maquillaje para todo el tiempo esto no es que si esto es maquillaje de día de noche vea tiene que darle la forma al ojo esto es lo más importante así un ojo bien grande un ojo así después ay cuando se saque las fotitos para las redes sociales bueno entonces negro por arriba negro por abajo venga así para que se le vea ese ojo bien grande ajá fabulosas aquí ve el contraste que hace porque nos pusimos el el concealer entonces ahora un cepillo así y vamos a difuminar difumina difumina arriba para que pues esas líneas se bajen un poco no mucho porque tiene que quedar ahí un poco ve así que suba ah porque ahorita vamos a poner el highlight arriba y eso va a quedar usted ve ay que cosa más bella miren vamos a ponerle para las personas así que tenemos vamos a meterle un poco de blanco aquí vean aquí un poco ves para que limpie bello bello eso hace un hojazo vean ahí estamos ahora vamos a ponerle un delineador porque vamos con las pestañas con las pestañas bien estrambóticas este a lo mejor no me va a funcionar porque es que tenemos que hacer un eyeliner acá que sea bastante grueso mientras más grueso mejor si quiere ponerle a la mitad del ojo eso es lo mejor pero como aquí ya me tengo que ir de baile porque no hay mucho tiempo pues tengo que hacer esto así de rápido y la práctica pues no si yo con sharpie estaría mejor porque este casi no me está pintando para lo que yo quiero tengo que de aves ahora vamos a poner el lo que viene siendo el highlighter vamos a poner uno así para que machee con el traje o el traje si les importa donde lo compre fue en la pulga no sé si fue en la pulga o una tienda china yo pienso que si fue en la tienda china mire acá vea acá eso así y aplique mucho porque las luces después no se lo deja ver vamos acá y el que le diga que usted se hace mucho maquillaje no le crea eso es que le tiene envidia eso se llama envidia ahora vamos a utilizar el mismo highlighter que utilizamos para ir pues ese es el que vamos a poner acá así un poco ponemos un poco más ahí vea como le abrió el ojo y ese mismo vamos a subirlo y a ponerlo acá por encima de ese blanco que ya pusimos no no le tenga miedo al maquillaje que el maquillaje le tenga miedo a usted vamos sea así enseñemos nuestro arte miren ahora que color debo ponerme porque son solo estas dos tonalidades o el rosado que me pega sí yo creo que ese me voy pero también es que estoy indecisa el rojo eso es ay que rico huele bueno me voy con el rosado entonces vamos a ver pero bien bien fuerte que más chéves usted ve esto es elegancia acá ponga la misma así como piquito así de pescadito y vamos así abra la boca así ya usted puede trabajar en la marca vea vea así los labios mientras más grandes mejor más sexy se ven más clásicos se ven y el que le diga que si usted tiene esos labios muy grandes no se ve clásica no le haga caso a esos envidia que le tiene vamos ahora lo último que me falta el blush ya con esto quedamos y eso es arrasar con todo ay si que se me olvida mira encontré esta este color no si es que yo me tengo que poner este esas mujeres van a quedar locas allá mire 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 esto mire esto cuando yo entre esa disco ay dios mío a coquetear con el dj y con el que promociona así es que está la cosa con todo el que se nos para el frente porque no hay que castimar ay pero que cosa miren no si es que al final es que está mejor la situación usted ve bueno ya aquí vamos a terminar vamos a poner el blush 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 así bien fuerte el blush vamos acá así otra vez con carita de pescado ahí se nos olvidó la música vea difumine bien así así hagan la situación acá acuérdese que esto es una inversión usted ahora cuando la vean esos hombres allá y usted se siente así en el bar desde que usted entra usted se hace así no se olvide tocarse el pelo tocarse el pelo así así todo el tiempo como así tocar el pelo todo el tiempo y cuando mire a alguien haga así así para que vea sus ángulos así o sea usted tiene que promocionarse bien estoy aquí hablando y con el arete quitado donde no importa ellos no se dan cuenta mire si se le cae un arete de acá pues entonces se saque el de acá y eso que se jale el pelo aquí y aquí y aquí hasta que encuentre la otra y se la pueda poner vamos a ver pero si tiene los dos vamos a ver yo no tenía por aquí pero se me cayó que importa vea vea y eso es aquí y acá y se hace así practique practique para que vea como consigue el marido si le digo que no se va a conseguir uno se va a conseguir varios mire si usted le hace el pelo así y saca pecho allá vamos saque pecho como le dije si no tiene para hacerse usted va y se mete algo se compra un brasier de esos plásticos que se pegan y vamos para economizar para el hipocinú haga una recolecta de eso que usted da un número y después le dan al final se gana o eso de número pero usted busque para hacerse su lipo para hacerse su seno y para ponerse su trasero olvídese de estudiar en estos momentos la educación no es lo más importante usted tiene que buscar su marido eso es lo más importante y a ver si le paga o no le pague el la lipo porque eso es una inversión vamos mire así ay si me voy a sacar mi selfie antes de irnos porque ya estoy lista los tacones míos ay si ustedes llegan a ver eso eso tiene son así de altos mientras más alto mejor y si una yo soy alta pero no importa yo me voy a poner esos tacones y yo cuando yo entré allí llego a la modelo Victoria así así mire pero saque así y las redes sociales vean que chulada ah no papá si aquí quedamos todos bello bueno los dejo y vengo acuérdense lo que le digo así pelo así pelo así cuando usted vea que ya el muchacho la está chiquiendo eso es pelo así y se toca el pelo y el pelo 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 y pelo y y pelo y verá y verá como el chico viene a donde usted besito y chau 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 Gracias.